Bueno, y de la educación a un problema mundial, de nuestra casa, de nuestro planeta, que tiene que ver con el calentamiento, sube la temperatura, y Thais, que es una experta en estos temas, nos cuenta los detalles. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Así es, porque esta semana la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer lo que podría ser la proyección, ¿no? de romper un nuevo récord de aumento de temperatura, y que, te digo, elegí que hablemos de este tema porque hubo mucha confusión en la cobertura, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que dijo la Organización Meteorológica Mundial? Que uno de los próximos cinco años podría sobrepasar la temperatura media anual de uno de esos cinco años, podría sobrepasar en 1,5 grados centígrados los niveles preindustriales. ¿Qué significa esto que te acabo de decir, que puede sonar algo técnico? Que de 2022 a 2026, uno de esos años podría ver su temperatura anual, bueno, que tenga un calentamiento superior en 1,5 grados a los niveles preindustriales. Esto marcaría un nuevo récord, ¿sí?, en línea con lo que viene siendo, y también podría dar el panorama a que entonces uno de estos cinco años pase a ser uno de los años más cálidos desde que se tiene en registro. ¿Dónde hubo, digamos, la confusión, la malinterpretación en la cobertura? Ya mismo también en algunos de los comunicados de organismos de Naciones Unidas. El 1,5 en lo que hace en cambio climático es una de las cifras que más venimos escuchando. ¿Y por qué? Porque es la cifra que aparece en el Acuerdo de París, que es el acuerdo en el cual los países llegaron a consenso para hacer frente al cambio climático, y que lo que dice es que el gran objetivo, o sea, hoy todas las acciones, todas las políticas tienen que estar pendientes al limitar el calentamiento por debajo de justamente el grado y medio de este 1,5 para fin de siglo. Para poder limitar el calentamiento tenemos que reducir emisiones, y para reducir emisiones tenemos que, por ejemplo, salir de combustibles fósiles, pasar a renovables, cambiar los modelos de producción de agricultura intensiva hacia otro tipo de modelos más sostenibles. Eso es lo que dice, o sea, por eso esta cifra tan importante. Ahora bien, esa cifra que yo te dije de lo que puede llegar a ocurrir de acá a 2026, ¿estaría diciendo entonces que ya estaríamos, digamos, alcanzando esto que nos dice el Acuerdo de París? No. ¿Y por qué? Una cosa es la temperatura de un año, ¿sí? Que es lo que se podría batir el récord en los próximos cinco años. Y otra cosa es el calentamiento. El calentamiento se mide, se evalúa en lo que son grandes periodos de tiempo. La Organización Meteorológica Mundial habla de 30 años. Entonces, para hablar de que estamos superando el límite que marca el acuerdo, se tendría que sostener el aumento de la temperatura en 1,5 por varios años. ¿Es igual preocupante si uno de los años llega a esta temperatura? Sí, porque nos va a empezar a marcar una tendencia a que quizás otros años se empiecen a ubicar ahí, por lo tanto va a ser más fácil ahí sí llegar al límite. Si no se entendió algo, obviamente decime y lo vuelvo a repetir, pero es esto importante. ¿Y por qué? La aclaración. Está muy bien, Taís. Buenísimo, siempre con esa mirada esperanzadora. Todavía tenemos tiempo y tenemos oportunidad de cambiar lo que se está haciendo mal, en este caso por la preocupación en el aumento de la temperatura del planeta. Gracias por el contacto y por el informe. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Bueno, Gonzalo, se viene un sábado.